¿Tú crees realmente que hubo algo de competencia? Gardner Minshew fue, era amenaza para Trevor Lawrence para quitarle la posición en semana uno por aquello de que no iba a estar listo. Me parece que, ¿cómo pasa ese discurso de que sí hubo una competencia en ese training camp? Es que mira, abuelo, todos fuimos testigos, no solamente en los training camps, que hubo altas y bajas en todos los equipos, ¿no? Hay que ser honestos porque no solamente ahí, pero la pretemporada nos dio una muestra de lo que está hecho Trevor Lawrence para la NFL. Yo siento que está un poco apresurado ponerlo de primera, o sea, como primera opción, ¿no? Porque Minshew no nos demostró, obviamente, que es la mejor opción, pero Urban Meyer se está lanzando tal vez o arriesgando. No sé si tú recuerdas el último partido que recibió muchas críticas en ese tercer down, que se fue con todo, con el cuerpo hacia adelante, como que arriesgando un poco su físico, ¿no? Y en conferencia de prensa decía Trevor Lawrence, pues no, o sea, soy competitivo, pues esto es lo que yo hago, él obviamente quiere buscar un lugar, pero acuérdate que es un jugador del NFL, una franquicia que obviamente le va a estar pagando 30 millones al año, tiene que cuidarse. Y Urban Meyer fue un poco crítico, como que diciendo, bueno, en la casa vamos a hablar, ¿no? Así como un papá enojado, pero la decisión ya la tomó. Yo siento que es un poco apresurado, abuelo, me parece que no es el college para decir, bueno, pues entra al ruedo de una y a ver cómo te va con los equipos del NFL, se va a topar con otra realidad. Yo estoy suponiendo que va a ser así. Mira, yo la verdad es que me voy a permitir diferir contigo. Yo creo que sacrificas tanto o inviertes tanto en un coreback que tomaste en primera ronda que creo que en el caso de los Jaguars, ¿no? Peor no les puede ir que repetir otra vez de ponerse en la posición de estar seleccionando primer pick, ¿no? Creo que si tienes esa inversión en un jugador como él, que viene tan preparado, que viene con grandes credenciales de Clemson, creo que hay que mandarlo al ruedo desde semana uno. Creo que tiene que aprender y crecer con los catorrazos. Evidentemente, coincido contigo en el tema este de la jugada de tercera oportunidad, de que arriesgue el físico y convierte el primero y diez después de hacer él tomar la decisión de correr. Lo mejor hubiera sido deslizarse, ¿no? O salirse del campo. Creo que eso lo tendrá que aprender por la buena ahorita, porque si no, le puede salir caro. Alguien comentaba por ahí, evidentemente, muchos comentarios en Twitter al respecto de que si va a hacer ese su estilo, no va a tener una temporada muy larga como coreback novato. Tiene que aprender a deslizarse, porque si se arriesga a un golpe así en semanas ya de temporada regular, puede ser catastrófico. Y los Jaguars no se pueden permitir perder a su primera selección global, como ya ocurrió con Travis Etienne, ¿no? Con esta lesión en la semana dos de pretemporada pierden a un elemento muy importante para la ofensiva, explosivo. Y bueno, afortunadamente tienen ahí a James Robinson, quien seguramente saldrá al quite porque ya lo demostró la temporada pasada que si bien no fue muy eficiente, tuvo suficiente volumen de juego para alcanzar gran cantidad de yardas y ser muy productivo en el aspecto en la producción general. No fue el corredor más efectivo de la NFL, pero sí cumplió y la verdad es que sorprendió a propios y extraños por ser un undrafted, ¿no? Y después brillar al grado de estar ahí tomado como un buen corredor y con grandes expectativas. Ahora que se tenía al contrario de Etienne, me parece que tienes a un corredor de segundo año que seguramente dará buenas noticias. Y del otro lado, también comentar del aspecto de la decisión de Big Fangio. Teddy Bridgewater es el ganador de la competencia en los Broncos de Denver. ¿Es mejor coreback? Teddy Bridgewater, desde tu punto de vista, hacen lo correcto los Broncos o te gusta más lo que puede demostrar, lo que puede poner en la mesa Drew Locke. ¿Sabes que cuando yo vi esa noticia dije, pobre Drew Locke, o sea, no le va bien para nada. Para que te des cuenta, las Panteras movieron a Bridgewater para traer a Darnold. Obviamente se ve que quieren una ofensiva diferente para ese equipo y lo traen para los Denver Broncos. Nosotros pensábamos que Drew Locke, lo hablamos en algún programa, que Drew Locke iba a ser el que iba a sacar la cara y poder tomar ese puesto, pero viene Bridgewater y dice, pues no, Drew Locke, tus 23 touchdowns, 18 intercepciones, pues aquí el mando yo, ¿no? Y él va a ser el hombre que va a comandar, como que no le está saliendo nada bien a Drew Locke. Esta era la última oportunidad que tal vez él tenía para sacar o ponerle el pecho a las balas, decir, bueno, estoy hecho para ser el QB número uno, ¿no? Pero no le está saliendo. O sea, se me ve hasta un poco raro también, porque para el hecho de que Bridgewater lo traen de un equipo como para hacer una segunda opción a los Denver Broncos y termina siendo la primera no queda bien Drew Locke. O sea, incluso en la parte motivacional para el jugador es pésimo, ¿no? Por supuesto, hay que recordar que también este día es el equipo de John Elway. Ya es una administración nueva, ¿no? En el aspecto de la gerencia y no es el hombre que ellos querían, no lo reclutaron, ¿no? El que tiene la dirección ahora. Y por eso también me parece que por eso se decantan. Es un poco más efectivo, ¿no? Teddy Bridgewater quizá no es tan espectacular, no tiene el brazo quizá de Drew Locke, pero creo que movió bien la ofensiva. Entonces, por eso toma la decisión Big Fangio.